Hoy, 14 de diciembre, hablamos de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Es el doctor y la máxima figura mística del Carmelo que a la vida junta la doctrina y la ciencia. Pío XI, que lo nombró místico doctor de la Iglesia en 1926, bautizó sus obras como Código y Escuela del Alma Fiel, que se propone emprender una vida más perfecta. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Cursó Humanidades en el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo y en 1563 pidió el hábito en los Carmelitas, obteniendo el permiso de los superiores de observar la regla sin mitigación. De 1564 a 1568 estudió Artes y Filosofía en la ciudad de Salamanca. Juan, hambriento de penitencia y soledad, deseaba pasarse a la cartuja, pero cuando tenía 25 años conoció providencialmente a Santa Teresa en Medina del Campo, quien le convenció para que se uniese a la reforma de los frailes. Con San Juan, su medio fraile como le llamaba la santa por su baja estatura, y fray Antonio de Heredia, se inició en Duruelo la reforma del Carmelo masculino. Duruelo Duruelo era una pequeña alquería en tierras de Ávila, en suma pobreza, con una profunda alegría. La reforma se extendió y fray Juan, que había añadido a su nombre de la cruz, era reclamado en Mancera, Pastrana y Alcalá. Desde 1572 a 1577, fray Juan fue confesor del convento de la Encarnación en Ávila. Los calzados no veían con buenos ojos la reforma, y en 1577 San Juan fue sacado violentamente de la encarnación y conducido preso al convento Carmelita de Toledo. Fueron nueve meses de durísima prisión, una piezucha, oscura, cuya única ventana era altísima, sin ropa para cambiarse, sin permitirle celebrar misa, con espantosos calores en verano y tremendos fríos en invierno, con piojos y demás insectos. Fueron meses de cruz, de Getsemaní, de noche, pero de una fecundidad maravillosa. Allí escribió el santo, el cántico espiritual y otras poesías. En la octava de la Asunción consiguió huir de la cárcel y refugiarse en el convento de las Carmelitas. Residió en Andalucía hasta su muerte. La cruz le acompañó. El que había dicho, quien no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo, y que había pedido al Señor padecer y ser despreciado por vos, obtuvo lo que pedía. En el capítulo de la Orden de 1591 se le exoneró de sus cargos y fue confinado al retiro de la Peñuela. De allí partió hacia Úbeda, Jaén. Después de tres meses de sufrimientos muy agudos, San Juan de la Cruz murió el 14 de diciembre del año 1591. Apenas tenía 49 años. 27 años después se editaron sus obras capitales, Subida al Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva. La doctrina de San Juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en Dios.